bienvenidos a mi canal de los sims 4 bueno me voy a embarcar en esta aventura porque primero de todo me encanta este juego desde que era niña desde los sims 1 y quería aportar mi granito de arena con esto de los mods del contenido personalizado sobre todo la gente primeriza que está un poco perdida y quiere un poco de ayuda vale tranquilos tranquilos tranquiles que aquí estoy yo para ayudaros lo que pueda vale empezamos he elegido el top de los top de los top para mí de los mod que es primordial tener todos es el command center vale este mod es súper útil me encanta el creador un aplauso para él porque me hace la vida más fácil jugando os animo que por favor lo probéis porque es que me encanta vale primero todo podéis apoyar al mod al creador como queráis vale siempre queráis podáis pues apoyarle y segundo vamos a ver cómo se descarga bien lo primero de todo ya sabéis es buscar el mod que os guste que queráis vale yo he elegido este porque en el siguiente vídeo voy a hacer un tutorial de cómo sacarle el mayor partido a este mod vale que lo disfrutéis como lo he escrito yo pero bueno hay muchos mod tal creadores tal yo siempre lo busco en el creador vale porque así veo las actualizaciones el último parche etcétera vale es muy importante esto porque puede causar sino daños en nuestro juego siempre que esté actualizado que pongamos la versión correcta etcétera vale no os preocupéis porque puede usar mods no se os va a romper el juego siempre que vale lo hagamos correctamente vale bien aquí en descargas de lmc command center dentro de comandos en español siempre suena mejor en inglés pero bien tenemos que ver en la versión del juego vale en este en este cuadrito veis que es el último pone pc 166 que es la versión del juego que hay ahora por la actualización que ha habido que me ha jorobado a todos los mods por ejemplo bueno todos no casi todos un rollo en fin haré otro vídeo de cómo tendremos que hacer para hacer limpieza para ver qué mod está mal etcétera y este de aquí el mc command center nos ayuda mucho a saberlo vale por eso es muy útil la verdad vale también tenemos que ver la fecha de lanzamiento del parche en esta ocasión es el 3 de septiembre bien y si nuestro juego pues no está actualizado tenemos otras versiones pues aquí tenéis las versiones anteriores vale lo único que bueno siempre recomendar actualizar vale vale pinchamos y se nos va a bajar una serie de documentos comprimidos vale que son estos bien tenéis que familiarizaros con el script con el package lo que decía antes vale porque esto lo vais a ver mucho y es primordial bien yo siempre hago una carpeta del mod que me voy a bajar vale y yo lo abre yo porque si no es muy largo y ponemos siempre vale la versión que tenemos así evitamos confusiones etcétera bien cogemos todos los archivos y los extraemos a la carpeta ramos y abrimos vale abrimos para ver que está todo dentro no hay ninguna subcarpeta porque eso es lo que hace que el mod no se vea en el juego que no funcione vale me refiero a esto vale esto esto significa tener una subcarpeta aquí si metéis archivos no os va a funcionar vale o sea no subcarpetas no eliminar vale tiene que estar así te 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 porque si hay subcarpetas en la carpeta del mod no se va a ver vale segundo paso segundo paso podéis copiar la carpeta o desplazarla directamente yo la desplazo porque no me gusta que haya muchas cosas en el escritorio ya bastante sale vale abrimos nuestros documentos vale documentos electrónico art y mod como veis no tengo ningún mod porque estoy haciendo limpieza dada la nueva actualización y bueno eso me va a llevar un tiempecito la verdad vale arrastramos aquí la carpeta y ya está metida aquí correctamente vale cerramos y nos metemos en nuestro juego bien como veis aquí cuando entréis en el juego os va a salir este cuadrito si no sale este cuadrito es que algo no va bien vale y como va a salir este cuadrito bien pues tenemos que ir arriba en los puntitos vale aquí arriba en los puntitos vale que están las opciones del juego ayuda a tratar vale opciones del juego vale en otros veis aquí que ponemos de script permitidos vale yo los tengo activados normalmente lo vais a tener así vale los tenéis que poner vale y aplicar cambios si no no se va a ver ningún modo en nuestro juego si esto no está activado no sabe vale bien vale ya estamos dentro del juego nos va a salir este cuadrito azulito que quiere decir que está todo correctamente vale y vamos a ver que está en el juego y que se ve perfectamente vale mirad está todo perfecto vale pues aquí está todo lo que es el tutorial para descargar y meterlo en el juego correctamente los mods en el próximo capítulo hablaré de este mod del command center y cómo sacarle esto nos despedimos y hasta la próxima adiós i felt your heavy breath through darkness